¿Cómo se ha despertado el despertador? Tenemos que saltar de la cama. Tenemos que imaginarnos nuestra persona como si tuviera dos cerebros. Un cerebro reptiliano, impulsivo, un poquito como el de un perro, instintivo, y luego tenemos un cerebro reflexivo. Pues bien, cuando suena el despertador tenemos que utilizar este cerebro y funcionar desde ese impulso, porque evidentemente como todos sabemos, si permitimos, si damos paso a la reflexión, en todo momento va a buscar excusas de que hemos ido a dormir demasiado tarde o de que hace demasiado frío fuera para no despertarnos por la mañana. Por lo tanto, tenemos que recondicionar nuestro cerebro. Una forma muy sencilla es practicándolo. Podemos estirarnos en la cama una tarde, poner nuestro despertador y condicionarnos a que cuando suena el despertador, contar hasta tres. Yo personalmente cuento mentalmente uno, dos, tres, pongo los pies en el suelo y me levanto de la cama. Podemos practicarlo diez veces. Y veréis que es algo tan sencillo como eso, que va a permitir que nuestro cerebro, al sonar el despertador al día siguiente, lo reconozca. Otro de los errores más comunes es contar las horas. Pensamos que si nos hemos ido a dormir tarde, tenemos que dormir ocho horas. Y eso no es así. Sabemos que en las tribus indígenas la gente fluctúa las horas de sueño. Hay días que duerme cinco horas, días que duerme ocho horas. Por lo tanto, es una creencia que tenemos integrada. Otro de los hábitos o malos hábitos que todos tenemos y que tenemos que cambiar o erradicar absolutamente es retrasar el despertador. Sabemos que cada vez que retrasamos el despertador, nuestro cerebro reptiliano, como he dicho, no ha entendido esa información y no funciona de forma impulsiva. Por lo tanto, no tenemos que retrasar el despertador. Hay un dicho en inglés que dice, if you snooze, you lose. Y la última y la más importante seguramente de estas pautas es que tengas algo estimulante para hacer por la mañana, algo que te motive, aunque sea solamente los primeros minutos, pero algo que te motive a saltar de la cama. Sin más, te dejo con esta pequeña información. Desde luego es algo que a mí me ha cambiado la vida y sé que las personas que lo han integrado en su vida realmente se han vuelto más productivas y más felices. Con esta información te dejo y nos vemos en el camino.